Quintana Roo, Meganeus. Guión por tercera ocasión en menos un mes, se convocó de nueva cuenta, a través de las redes sociales, a una marcha pacífica para exigir a las autoridades del alto a la violencia que en Cancún ha cobrado la vida de más de 360 personas en lo que va del año. Quintana Roo La segunda marcha se dio hace una semana, cuando periodistas de Cancún, junto con activistas y sociedad en general marcharon para exigir una investigación, así como el finque de responsabilidades por el homicidio del compañero camarógrafo reportero de Canal 10, Javier Valladares. Al día siguiente de la marcha, el fiscal ofreció una conferencia de prensa que avisó con 20 minutos de anticipación a la prensa local para informar que habían detenido a la persona que había ejecutado al compañero periodista. Sin embargo, salieron a relucir pruebas en las que se denotaba que él se había inculpado a alguien de manera injusta y el caso continúa abierto. Esta marcha, al igual que las otras, tendrá de punto de partida el monumento conocido como el Ceviche, será el próximo sábado 8 de septiembre y se espera que se unan contingentes en cada uno de los municipios. ¡Suscríbete al canal!